Hola gente, ¿cómo están? Hoy voy a comprar un juguete endemoniado Como ven acá, es de día Estamos en la casa nueva Y se me ocurrió comprar un juguete endemoniado Y cuidarlo Como saben, existe la deep web ahí En donde vos podés comprar un montón de cosas extrañas Se lo vi a Fede Vigiovanni Vi que estuvo comprando muchos payasos por ahí Y se me ocurrió ¿Por qué no compro un juguete endemoniado? Y soy niñero de ese juguete Tengo miedo, así que voy a entrar acá a la página a comprar Tengo miedo de que pueda llegar a pasar un montón de cosas Supuestamente acá me dice que llega hoy mismo Pero los pedidos de estas cosas llegan a la noche Cuando más miedo hay Tengo miedo, chicos Voy a pedirlo por acá ahora Vamos a pedirlo Listo Ya lo compré Ahora, bueno A esperar a que sea de noche Y a que me llegue el pedido No sé qué tan bueno va a salir este video Ojalá que no se desvirtúe todo Ahora yo me puedo pensar, ¿no? Tomás no está acá todavía No sabe que yo compré este juguete endemoniado Vamos a esperar a que llegue Tomás Espero que Tomás llegue primero antes que el demonio Porque la verdad que estamos solos en la casa nueva Es súper grande Y tengo miedo de que llegue el juguete primero antes que Tomás Yo espero que Tomás venga pronto Bueno gente, son las 8 y 42 de la noche No sé si llegan a ver Y todavía no vino Tomás Ni tampoco me llegó el pedido Supuestamente este pedido del peluche endemoniado llega de noche Ahí me caí todo Ya está viniendo Tomás Me acaba de decir Supuestamente este pedido llega de noche Porque como es endemoniado Y como no sé de dónde carajo lo mandan Viene de noche Así que a seguir esperando Son las 8 y 43 todavía no viene Vamos a ver abajo qué onda Me da mucho miedo porque es todo oscuro Ven, ya es de noche Y no hay absolutamente nadie Y arriba es la habitación de los papás de Tomás Ay, tengo miedo Ay, creo que ahí vino Ay, sí Ahí viene Ay, sí Ahí estación y le cuento Vamos a recibir Gracias por venir Gracias, gracias, gracias No sabes lo que pasó ¿Qué estás haciendo, marido? Estoy grabando un video para YouTube ¿De qué? Vení que te cuento Bueno, ahí entró Tomás Ahí está, chicos Estoy contenta Ahora te cuento Bueno, como ves Ay, ¿por qué lloras? Me doy la vista Bueno, miren Estoy acá cocinando Él no sabía Pero estoy haciendo Comidita ¿Qué es eso? Arroz con pollo Pero te tengo que contar algo ¿Qué? Bueno, la cosa es así Compré un muñeco endemoniado en la Deep Web ¿Eh? ¿Cómo lo compré? Tal Pero tú dejás joder ¿En serio? ¿Cómo, Fran? ¿Cómo no te cuento? Es que... No entiendo O sea, se me ocurrió la idea De grabar un video Cuidando a un muñeco endemoniado Acá no lo vas a hacer Andate a la casa de tu mamá Es que ya lo pedí Acá no lo vas a hacer Pero andate a la casa de tu mamá En serio te digo Es que ya lo pedí Bueno Que llegue y andate ¿Estás en pedo vos? Es que Por lo que tengo entendido Una vez que llegas a la casa No podemos poderlo No Fíjate como te pude Pero ahora no lo vamos a hacer Espera Ay Están tocando el timbre Entonces si lo voy andate Si no se lo hago yo Le digo que se vaya Que se lo lleve de vuelta Vamos Si Pará No No, no Dejame abrir No, no Lo vas a subir la puerta Pero gasté plata en esto No, no me interesa Dale Dale Lo vas a subir la puerta Dale, déjalo abrir No, no me interesa a mí Dale, nene No No A ver, Franco A ver, corrite Estoy diciendo que no Corrite No quiero, Franco Que hagas eso acá ¿Por qué no te vas a hacer A la casa de tu mamá? Ayudame vos No, ni pido No lo podemos rechazar Una vez que lo pido Una vez que lo pido Ya no lo podemos rechazar Bueno, no me interesa A ver A ver A ver ¿Qué es eso? No hay nadie acá afuera No, no, no No, que tengo miedo No, no, no Yo supongo que ese es el pedido Vamos a hacer Niñeros De un Yo no voy a hacer Niñero grande Sí, vos me vas a ayudar Vení acá No te vayas Vení acá Yo no voy a hacer eso Vení acá Bueno, Tomás se fue Me dejó solo Así que Vamos a entrar al paquete Tengo miedo Porque es ¿Qué mierda fue eso? O sea Acaba de llegar el paquete Y ya se escucha un ruido Tomás Vení, baja ¿Qué es eso? ¿Vos cerraste la puerta? No, yo estoy allá Se escuchó lo que cerraron la puerta fuerte Yo te dije Pero no quiero meter con eso Va ¿A dónde te regalás a tu mano? No lo puedo devolver No lo puedo devolver Bueno, no me metas a mí en eso No me gustan bien esas cosas Vení, ayúdame vos Bien pedo Ayúdame Bueno, acá está el paquete Ya me llegó La verdad que no entiendo Por qué vino así En una caja De bananas No entiendo La verdad No le veo nada serio A esto Pero bueno Tomás ¿Me podés traer por favor Un Un cuchillo Para abrir esto? Yo te dije que a mí lo repitas Dale Dale ¿Vos lo vas a dormir acá después de eso? ¿Tal vez? No, no lo vas a dormir acá Miren lo raro de esto O sea Tiene como Agujeritos Como si estuviese respirando Y es un muñeco O sea Literal Esto se lo hicieron Como si Respirara el muñeco Bueno Vamos a abrir ¿No? No, no lo vas a dormir acá 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 Y acá es como que hay sangre Chicos, como que no es tan terrorífico Igual No ¿Tiene sangre esto? ¡Tiene sangre, chicos! Voy a subir Porque Tomás está acá arriba y me dejó solo abajo Y se están escuchando muchos ruidos ¿Escuchaste todos esos ruidos? No quiero que entres con eso acá, Franco ¿Por qué? Porque ya sabés, no me gusta mí eso No me gusta joder con eso Encima es re feo ese bruche No es feo Bueno, llévate mi casa No le digas así Dale ¿Qué querés? Ayudame a cuidarlo ¡No! Sí Déjame joder a mí Hacés vos tu video y no me metas a mí No tengo nada que ver yo con eso No seas así No me gusta mí eso Estoy acá en la pieza Porque como no hay nadie en la casa Abajo era muy oscuro Están las ventanas que son súper gigantes Y se ven afuera Y es de noche Y tengo mucho miedo Vine acá a la pieza Porque Tomás estaba acá arriba Y yo tenía mucho miedo Se estaban escuchando ruidos Entonces vine para acá Ahora lo que vamos a hacer es dormir Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la noche Yo espero que no pase nada malo Me traje acá un poquito de agua Porque no quiero bajar cuando sea a la madrugada Porque voy a tener mucho miedo Así que nada ¿Saben qué? Tengo miedo De que como el peluche endemoniado está acá Por lo que tengo entendido Los demonios pueden pasar a otras cosas también O sea, es más Me puede llegar a tomar a mí O puede llegar a tomar otras cosas Yo me compré este peluche gigante Que ven acá La verdad es que tengo miedo Que el demonio que esté acá adentro pase acá Ojalá que Ay No quiero que me vea esto porque me da miedo Ojalá que Que no pase eso Vamos a descansar un rato Voy a dejar la cámara grabando Toda la noche Espero que Que no pase nada malo Vamos a dormir con el peluche Y vamos a ver qué pasa en el transcurso De la noche Gente, se acaba de cortar la luz Y llegaron los papás de Tomás ¿Se cortó la luz ahí? ¿Qué? ¿Se cortó la luz? Sí, yo tengo agua Ahí vengo Ay, miren, se prendió la luz de esa ahí abajo No hay luz Sí Sí Está graciosa No, 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 no Mirá para Ay, miren Se quedó todo el normal Yo no le voy a decir nada Voy a meter a la calle A dormir Los nenes chiquitos ya están durmiendo Estaban Chicos, tengo miedo Creo que esto es mi culpa Bueno, como ven, se cortó la luz Ah, ya está la luz De tomar Eso Una lucecita que prende cuando No hay luz Ah, se está cerrado Ay, volvió Ya vino la luz Estamos subiendo Chúpale todo No es mi culpa Es la culpa del juguete Tira eso No Acompañame que le da miedo ¿Eh? Acompañame que le da miedo Fue la culpa de esto Yo también frago No me gusta que jodas con eso Pero bueno Yo no me da de verdad Pero bueno, ya llegaron tus papás Esperá La maca esta se me acaba terrorífica también Vamos a entrar Vamos a entrar Por suerte llegaron los papás de Tomás Resulta que estábamos en la pieza acostados Se cortó la luz En todo el barrio Por culpa tuya Esto es lo que vos causas Esto es lo que vos causas Se cortó la luz en todo el barrio Y bueno Tomás estaba bañando También no había agua La verdad que hasta ahora Estoy sintiendo miedo Pero a la vez es como que No Es como que Teniendo al muñeco Yo me siento a salvo No sé por qué Mucho miedo no me da Pero sí pasan cosas O sea, apenas abrí el paquete Se escuchó un ruido Después de que se cortó la luz No hubo agua Llegaron los papás de Tomás No sé qué pensar Vamos a ver cómo seguimos Hasta la madrugada Y eso Vamos a ver qué está haciendo Tomás ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo me estoy preparando todo Para no bajar Me voy a cargar el agua Me llevo el postre Para no volver a bajar Yo no voy a bajar Bien pedo La noche Yo hice lo mismo O sea, me llené agua Para que bueno No pase Eso de ir a buscar agua Tengo miedo chicos Yo hace un rato Vi algo que pasó Por allá Vámonos Porque tengo mucho miedo Vámonos 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 Más arriba Por suerte Ya volvió la luz En el bar Ya nos vamos a acostar a dormir Si no fueras el causante De todos estos problemas Te querría un poco Es un poco feo igual Admitamos eso Pero bueno Es un juguete Endemoniado Bueno, yo ahora Me voy a ir A bañar Como ven Intentro de bañar Porque no me bañé Y Tomás Va a estar a cargo Por favor Ajá En serio Dale Dale, no seas así No seas así Dale, no franco frutilla No seas así Voy a dejar el juguete acá Por favor Vos Cuidame A Tomás No le hagas nada malo Y vos Tomás Cuidame el juguete Yo me voy a bañar Muy responsable Por suerte Es como que Compré el juguete yo Y lo mandaba él A cuidarlo Pero bueno chicos Me tengo que bañar Así que nada Me voy a ir a bañar Lo único que espero Es que no se me corte la luz Cuando estoy bañándome Porque ahí sí Me voy a cagar todo Así que Voy a bañar Ya me bañé Ya me bañé Ahora estoy listo Para dormir Voy a poner un poquito De desodorante Si gente Está todo Está todo Porque para dormir Por eso ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me cuidaste a mi nena Tomás ¿Dónde está? ¿Dónde está el peluche Tomás? Yo no lo moví Dale No me jodas Me estás jodiendo Dale Tomás Tomás ¿Dónde lo dejaste? Yo no lo agarré No me jodas Tomás Yo lo toqué yo Vos fuiste No puede ser Que se mueva Dale Tomás ¿Dónde está? Tengo miedo Tomás No seas así Tomás ¿Dónde está? Ahí es la concha de Tomás No me jodas A mí no me jodas Lo pusiste Acá te voy a sacar a San Franco No, a mí no me jodas No, no, no No impiedad Lo toco yo Ese peluche Horrible Pensá que lo voy a tocar yo Lo que tengo miedo es que pase lo que dije ¿Qué dijiste? Por lo que tengo entendido en la deep web dice que el peluche puede pasarse a otros objetos o personas No es un peluche normal Es un peluche endemoniado Supuestamente dicen que tiene todo el derecho de poder pasarse o adaptarse dependiendo a qué objeto o persona quiere Lo que yo dije es que tengo miedo de que agarre a ese peluche gigante que compramos ¿Y por algo estaba ahí? Lo que tampoco entiendo es por qué tiene esto Porque, o sea, chicos, esto no es un collar, no es nada Es un cordón Dale, Tomás, decime en serio, vos lo pusiste ahí Me estoy diciendo que yo no lo puse ahí, Franco No sé cuánto meses querés que te lo diga No hay chance que yo toque ese peluche Pensá que lo voy a agarrar y ponerlo ahí Bueno, gente, vamos a dormir No sé dónde dejar el... La cámara para grabar Para captar qué es lo que pasa en la noche Tengo miedo porque la verdad que desde que llegó pasaron un montón de cosas Abajo te vas a ir vos y ese peluche horrible Tengo miedo de que se quiera pasar al peluche gigante que tengo Voy a tratar de grabar todo, de dejar todo captado en las cámaras Para que ustedes vean qué es lo que pasa O si nos llega a pasar algo, que ustedes estén de testigo Voy a dejar la cámara y lo voy a dejar grabando A dejar grabando Voy a dejar grabando Editando Tapando Tapando Entonces Tapando Tapando Lap Tapando Sentide Tapando Tapando Oeste Bueno gente, buenos días No sé qué pasó anoche Al rato de que anoche se cayó la cámara Sin ninguna razón Lo puse de vuelta para grabar Pero no grabó absolutamente nada Y lo peor de todo es que No está el peluche No está el peluche, no lo encuentro por ningún lado Tampoco está Tomás Tomás se fue No encuentro en ningún lado el peluche Me levanté, lo busqué por toda la casa Pero no lo encuentro Así que No sé qué va a pasar en estos días Tengo miedo de que también Haya agarrado al oso que tengo acá Porque es gigante No sé qué va a pasar Pero bueno, hasta acá llegó el video Así que nada Espero que les haya gustado el video chicos Tomás Tomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!